Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver responsabilidad por el pago del impuesto, las formas de extinguir la obligación tributaria y cobro coactivo. ¿Listo? Son temas pues muy puntuales y muy interesantes. Entonces, la responsabilidad por el pago de impuestos. Entonces, responden con el contribuyente por el pago de impuestos. Uno, los herederos o los legatarios, o sea, los impuestos sí o sí se pagan. Entonces, lo que cambia y lo que se transmite es la obligación. Entonces, en el tema de los herederos y los legatarios, por las obligaciones del causante o de la sucesión y líquida de sus respectivas cuotas hereditarias o legados y sin perjuicio al beneficio del inventario. Entonces, sí o sí, lo que les digo. No se deja de pagar impuestos, sino lo que se transfiere es la obligación a otro contribuyente. En este caso, digamos, cuando hablamos de herencias, pues quien debe presentar esos impuestos serían los herederos. ¿Listo? Los socios de compañías disueltas hasta concurrencia del valor recibido en la liquidación social. Entonces, lo mismo, digamos, cuando existe una liquidación, recordemos que esto también varía con el tipo de compañía que se crea. O sea, si se crea una SAS, tiene unas obligaciones distintas a, digamos, una limitada o una cooperativa o etcétera. Esto, digamos, que va muy de la mano, pero pues normalmente, pues digamos que cuando existe una quiebra o algo, pues es con el valor recibido, digamos, de la liquidación social o pues hasta donde haya dinero. Pero hay algún tipo de sociedades que sí se compromete el patrimonio de las personas naturales que fueron socios de la compañía. ¿Listo? Entonces, eso es de acuerdo al tipo de compañía que tengamos. ¿Listo? La sociedad absorbente respecto a las obligaciones tributarias incluidas el aporte de la absorbida. Entonces, esto quiere decir que cuando una compañía compra otra compañía, entonces, pues obviamente las obligaciones se transfieren a la compañía que adquiere la otra empresa. ¿Listo? Las sociedades subordinadas solidariamente entre sí y con su matriz domiciliaria en el exterior que no tenga sucursal en el país por las obligaciones de esta. Entonces, cuando hablamos de subordinadas o, digamos, empresas matrices, cuando existe, digamos, un domicilio en el exterior, pues quien tiene que presentar todas las obligaciones tributarias sería la compañía que está aquí en el país de manera nacional con domicilio aquí dentro del país sería quien presente esas obligaciones tributarias. ¿Listo? Entonces, las obligaciones siguen existiendo. Lo que cambia es quien las presenta. Los titulares del respectivo patrimonio asociados o copartícipes o copartícipes solidariamente entre sí por las obligaciones de los entes colectivos sin personalidad jurídica. ¿Listo? Entonces, digamos que este caso es cuando existe como unión de las empresas y como una unión de patrimonios. Entonces, pues lo mismo. Ahí las ambas personas jurídicas pues estarían en la obligación de presentar esos tributos. ¿Listo? Y los terceros que se comprometen a cancelar las obligaciones del deudor. Entonces, de pronto que haya exista una transferencia de títulos o, digamos, pues cuando vemos cuando el patrimonio, por ejemplo, queda en nombre de una persona especial. Entonces, es el tutor quien presentaría todos los tributos. Bueno, que eso ya lo habíamos visto antes también. El tema de los hijos y, digamos, el patrimonio está en nombre de menores de edad. Son los papás los que tienen que presentar esos tributos. Entonces, los tributos hay que pagarlos. Lo que cambia es quién los paga si existe algo especial y, pues, cambia la titularidad, digamos, de esos tributos. ¿Listo? Las formas de extinguir la obligación tributaria. Entonces, aquí hay un pago de impuestos con bonos o títulos. ¿Cierto? Entonces, en el estatuto tributario, esto sí quiero que nos dirijamos al estatuto tributario porque es como la información más clara y concreta y para que veamos el artículo y podamos entender de qué hablan estos títulos. ¿Cierto? Entonces, nos vamos a ir al artículo 800-1 del estatuto tributario que se llama Obras por Impuestos. Entonces, las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que en el año o periodo grabable inmediatamente anterior haya obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 VT's. Entonces, hagamos el cálculo de cuántos son 33.610 VT's. ¿Por cuánto es que está la VT? Bueno, para el año inmediatamente anterior, ¿no? Esto sería con la VT del 2020. Recordemos que siempre, pues casi siempre estos tributos son con la TRM del año inmediatamente anterior, que serían 35.607. Entonces, esta oportunidad de hacer este proceso la tendrían las empresas que tuvieran ingresos superiores a los 1.196.751.200. Entonces, ¿qué pueden hacer estas empresas o personas jurídicas? ¿Podrán celebrar convenios con las entidades públicas a nivel del nivel nacional, perdón, por los que recibirán a cambio de títulos negociables para el pago de impuestos sobre la renta? En los términos previstos en el presente, en la presente disposición, los compromisos de inversión adquiridos en estos convenios no podrán superar el 30% del patrimonio contable del contribuyente, para lo cual se tendrá en cuenta el patrimonio del año inmediatamente anterior de la suscripción de los mismos. Entonces, ¿esto qué significa? Que se pueden generar obras públicas, ¿sí? Pues, digamos, dentro de los municipios, habla, digamos, con entidades públicas a nivel nacional, o sea, no existe restricción. Y a cambio de esto, no reciben como tal un pago en efectivo por la realización de estas obras, sino que van a recibir unos títulos negociables para el pago de impuestos sobre la renta, ¿listo? Entonces, es otra manera de hacer los pagos de los impuestos, que es, digámoslo así, parecido a lo que hablábamos la clase pasada de los famosos TIDIS. Digámoslo así, son otros títulos, pero entonces estos no son por la devolución del impuesto del IVA, sino por hacer convenios con entidades públicas y hacer un proyecto. ¿Listo? Una obra como tal. Entonces, hay unas excepciones. En caso que los aspirantes no hayan tenido ingresos en el año inmediatamente anterior, por encontrarse en periodo improductivo, la agencia de renovación del territorio podrá autorizar la realización de los proyectos a los que se refiere la presente disposición si verifica que el contribuyente puede otorgar garantías suficientes para la ejecución del proyecto a través de sus vinculaciones económicas y las entidades financieras o aseguradoras de reconocimiento de idoneidad. ¿Listo? Entonces, pues hay que tenerlo claro que esto, si nosotros cumplimos con unos ingresos superiores a los 33.610 y si, pues obviamente la entidad puede prestar algún tipo de estos servicios, pues se podría hacer este tipo de convenios para recibir, digamos, estos títulos negociables y, pues poder pagar nuestras obligaciones tributarias. ¿Listo? Bueno, aquí es muchísimo más largo el artículo. No lo vamos a ver completo, pero digamos que esta es la información que quería que viéramos directamente del estatuto tributario para entender lo que sigue. Entonces, devolvámonos a la presentación. Entonces, el pago de impuestos con bonos o títulos. Entonces, nosotros los vamos a poder pagar. Entonces, están los bonos de financiamiento presupuestal, los bonos de financiamiento especial y bonos para la paz. Entonces, o pagos o títulos o certificados. Entonces, con estos bonos, al igual que también con los TIDIS, que digamos sería en el tema de las devoluciones, estos títulos lo que hacen es permitirme que yo pueda pagar mis obligaciones tributarias de esta manera. Entonces, estos títulos, como vimos también en la clase pasada, igual que los TIDIS, son títulos negociables que se pueden vender a otras compañías o los bancos, bueno, quien lo reciba y recibir el dinero en efectivo o puedo esperar y con estos títulos o bonos hacer el pago directamente a la dirección de impuestos y aduanas nacionales. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. El anticipo de impuestos. Entonces, los contribuyentes del impuesto sobre la renta están obligados a pagar un 75% del impuesto de renta, determinando en su liquidación privada a título de anticipo del impuesto de renta del año siguiente al grabable. ¿Listo? El gobierno nacional podrá autorizar deducciones del anticipo del impuesto cuando en un ejercicio grabable causas ajenas a la voluntad de los contribuyentes hagan prever razonablemente una disminución general de las rentas provenientes de determinada actividad económica. Entonces, uno, podemos hacer un anticipo sobre el impuesto a pagar del 75% para el siguiente año y, pues, dos, podemos hacer que serían, sí, los anticipos voluntarios. Entonces, digamos que el primero, dice, anticipo del impuesto, es que los contribuyentes del impuesto sobre la renta están obligados a pagar el 75% del impuesto de la renta, pues, del año siguiente. Digamos que esto podemos verlo directamente en el Estatuto Tributario. A ver cómo dice específicamente. También. Entonces, después de esto, aquí está la autorización de recaudos, quién está autorizado a recaudar el dinero. Aquí está el tema de la aproximación para el pago de impuestos, las fechas en que las entidades, o sea, generan ya como el pago la relación de los impuestos de pagos. Entonces, veamos, aquí están los bonos y los pagos de títulos y los anticipos. Cálculo de aplicación de anticipos. Entonces, aquí dice, en el artículo 807, si estamos viendo, en el artículo 807, dice, los contribuyentes del impuesto sobre la renta están obligados a pagar el 75% del impuesto de renta determinado en su liquidación privada a título de anticipo de impuesto de renta del año siguiente al grabable para determinar la base del anticipo al impuesto neto de renta o el promedio de los dos últimos años a opción del contribuyente, se aplica el porcentaje previsto en el inciso anterior. Del resultado así obtenido, se descuenta el valor de la retención en la fuente correspondiente al respectivo ejercicio fiscal, lo cual se obtiene el anticipo a pagar, ¿listo? En el caso de que el contribuyente declare por primera vez, el porcentaje de anticipo de que trata este artículo será del 25% para el primer año, 50% para el segundo año y 75% para los siguientes años, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos presente, existe el artículo y si están obligados a pagar un anticipo de impuesto sobre la renta, ¿listo? Entonces, devolvámonos a la presentación. Listo, los plazos para pagar los impuestos, anticipos y retenciones. Entonces, los pagos de impuestos, anticipos y retenciones deberán efectuarse dentro del plazo que para tal efecto señala el Gobierno Nacional. Entonces, recordemos que estos plazos, pues, son sufridos de manera anual en las páginas de Internet, ya sea en la página de la DIAN o en las páginas de la Secretaría de Hacienda, pues, de cada uno de los municipios o ciudades y es importantísimo presentarlos dentro de esas fechas, ¿sí? Porque si no se presentan dentro de esas fechas, como vimos anteriormente, pues, nos van a generar sanciones e intereses, etcétera, etcétera. Listo, entonces, pues, mi recomendación siempre es y será tener un calendario y desde inicio de año proyectar para cuando tengo que presentar mi declaración de renta o sea, llevo la contabilidad de una empresa para cuando tengo que presentar el IVA, para cuando tengo que presentar la retención en la fuente, para cuando debo presentar la retención de ICA, absolutamente todos los impuestos, tener siempre un cronograma y que no se me vayan a pasar por nada al mundo esos pagos porque, pues, como vimos, pues, las sanciones son bastante altas, ¿verdad? Y, pues, muchas veces, y me ha pasado, digamos, a veces el impuesto a pagar es tan pequeño que uno dice, hombre, se me pasó el día un impuesto a pagar tan pequeño y ahora me toca pagar por lo menos el pago mínimo de sanción que son 300 y piquito. Entonces, pues, no vale la pena, ¿sí? O sea, es muy triste tener que pagar esa cantidad de plata por unos impuestos tan pequeñitos. Entonces, siempre tener presente esto, ¿listo? En el pago oportuno de los impuestos anticipos y retención causa intereses moratorios. El no pago oportuno de los impuestos anticipos y retenciones causa intereses moratorios. Entonces, aparte de que causa sanciones, pues, causa unos intereses moratorios, pues, que aún más aumentan las deudas. Entonces, mora en el pago del impuesto nacional. El no pago oportuno de impuestos anticipos y retenciones causa intereses moratorios en la forma prevista en el artículo 634 y 635. ¿Listo? Entonces, para que los revisemos. Entonces, echémosles un vistazo para que hablemos de qué significa, porque estos creo que no los tomamos en cuenta. ¿Cuáles son los artículos 634? Entonces, vamos al estatuto tributario y le echamos una leita. Entonces, acá dice, las sanciones intereses moratorios. Entonces, sin perjuicio a las sanciones previstas en el estatuto tributario, los contribuyentes, agentes, retenedores o responsables del impuesto administrado por la dirección de impuestos y aduanas nacionales que no cancelen oportunamente los impuestos anticipos y retenciones a su pago deberán liquidar y pagar intereses moratorios de cada día calendario del retardo en el pago. Los mayores valores del impuesto anticipos o retenciones determinados en la administración tributaria en las liquidaciones oficiales y por el contribuyente responsable o agente de retención de la corrección de la declaración causarán intereses de mora a partir del día siguiente al vencimiento del término en que debieron hacerse cancelación los contribuyentes, agentes, retenedores, responsables o declarantes de acuerdo a los plazos del respectivo año o periodo grabable al que se refiera la de liquidación oficial. Entonces, hay que, aparte de pagar la sanción, hay que liquidar los intereses moratorios. Listo, vamos a ver si acá habla sobre cuál sería el porcentaje. Suspensión, bueno, no dice específicamente, pero es la mayor tasa, la tasa de usura que tiene, digamos, las entidades financieras tienen una tasa máxima para cobrar intereses que es el porcentaje que saca el Banco de la República para que los bancos no puedan cobrar más de esos intereses. Entonces, los intereses moratorios por parte de la DIAN sería el máximo de esa tasa que haya en el mercado a la fecha, ¿listo? Entonces, pues, la verdad, son tasas de interés bastante altas. Pues, serían más altas que, de hecho, las del banco, ¿listo? Y las que están, digamos, autorizadas para los bancos. Listo, entonces, devolvamos, ya nos devolvimos a la presentación. Entonces, dice, en los procesos relativos a cualquiera de los impuestos nacionales que se hallaban en trámite ante el Consejo de Estado, el 6 de noviembre de 1985 no se causarán intereses moratorios ni corrientes entre esa fecha y el 6 de julio. Esto es algo especial que todavía, pues, sale en el estatuto. Listo, acuerdos de pago. Entonces, podrán, mediante resolución, conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco años para el pago de los impuestos de timbre, de renta, IVA y retención en la fuente o de cualquier otro impuesto administrado por la DIAN. Así como para la cancelación de los intereses, siempre que el deudor o un tercero a su nombre constituya fideicomisos de garantías, ofrezca bienes para su embargo o secuestro, garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros o cualquier otra garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la administración. Se podrá aceptar garantías personales cuando la garantía de la deuda no sea superior a 3.000 VT. Entonces, para eso también existen mucho las llamadas amnistías. No sé si las han tenido la oportunidad de escucharlas. Yo creo que sí. Hay amnistías también, no solo las hace la DIAN, sino también las secretarías de Hacienda muchas veces cuando no han recibido el suficiente recaudo. Entonces, ellos para recoger toda esa cartera crean una amnistía. Entonces, si existe la posibilidad, o sea, si sabemos que tenemos deudas pendientes con la DIAN y eso, pues hay que aprovechar esas amnistías. Realmente no son muy seguidas, son temas muy especiales, pero sí salen muchas veces las amnistías. Entonces, acá dice que se podrá aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda no sea superior a los 3.000 VT. ¿Cuáles serían? 3.000 VT a la TRM del 2020 serían 100... A la TRM, perdón, a la VT del 2020 serían 106.821.000 pesos. ¿Listo? Compensación de las deudas fiscales. Los contribuyentes o responsables que liquiden saldo a favor en sus declaraciones tributarias podrán imputarlos dentro de su liquidación privada del mismo impuesto correspondiente al siguiente periodo grabable y solicitar su compensación con deudas por conceptos de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y transanciones que figuren a su cargo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando existen... Cuando existen... Cuando existen deudas... ¿Cómo es? O sea, digamos, se puede compensar unos saldos a favor de periodos anteriores con el pago que haya liquidar en este año. Ejemplo. Por ejemplo, eso pasa mucho con el impuesto de IVA. Cuando tenemos saldo a favor, pues digamos que yo no solicito la devolución sino hago una compensación y ese saldo a favor lo cruzo con el IVA que tenga que pagar de pronto en el siguiente periodo o ya en el siguiente año o con los anticipos. Entonces, digamos que es eso. ¿Qué es el cobro coactivo? Entonces, esto es muy importante. El procedimiento cobro coactivo es un procedimiento especial que faculta a ciertas entidades para hacer efectivos directamente los créditos a su favor sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria. Su objeto es obtener el pago forzado a las obligaciones a su favor, inclusive mediante la venta pública de subastas de los bienes del deudor cuando éste ha sido denunciado al pago voluntario de sus obligaciones. Entonces, la DIAN tiene la potestad también de hacer este tipo de cobros coactivos. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener cuidado porque la DIAN, sí, o sea, aparte que si uno no paga los impuestos o algo, la DIAN puede hacer unos reportes negativos ante, pues, trata crédito. Si somos una compañía, pues, obviamente no nos conviene eso y mucho menos nos conviene que hagan estos cobros coactivos, ¿cierto? Pues, porque nos afecta totalmente. Estos cobros coactivos están regulados en el Estatuto Tributario, ya les digo exactamente el artículo porque es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, los cobros coactivos están en el título, les comparto el Estatuto Tributario, están en el título 8 de cobro coactivo. Entonces, están los procedimientos administrativos del cobro coactivo, o competencias, bueno, desde el artículo 823 podamos ver toda esa regulación. ¿Listo? Entonces, inicio de procedimiento de cobro coactivo. Dice, los actos administrativos, que era lo que veíamos en la clase anterior, los actos administrativos en firme que contienen una obligación clara, expresa y exigible, pueden ejecutarse de forma inmediata por la autoridad administrativa competente. Es decir, que una vez se resuelvan los recursos interpuestos contra el acto administrativo o cuando no procede recurso o se denuncia a ellos, la administración procederá a materializar lo impuesto en los actos administrativos ejecutando sin que medie intervención a través de los procedimientos administrativos de cobro coactivo. Entonces, ¿esto qué significa? Que el cobro coactivo ya significa que puede hacer embargos de cuentas, embargos de las cosas materiales que tenga, digamos, de los bienes que tenga una compañía, una persona jurídica o una persona natural. Digamos que esto aplica para las dos, para todos los contribuyentes. O sea, como tal, el título de contribuyente ya genera que se pueda hacer esto. Entonces, hay que tener muy presente estas situaciones. ¿Listo? Bueno, como tal, la bibliografía de esto, obviamente, es el estatuto tributario. Entonces, en el estatuto tributario también tenemos, bueno, aquí dentro del cobro coactivo tenemos la competencia funcional, la competencia territorial, porque no solo la DIAM puede hacer estos tipos de cobros coactivos, sino las secretarías de Hacienda también lo pueden hacer que de esa manera municipal o departamental, ¿listo? También pueden hacer estos tipos de cobros coactivos. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, aparte que toca pagar sanciones por no pago, tengo que copagar intereses moratorios. Pues, si ya definitivamente no hacen esto, pueden hacer un acto administrativo, generar un acto administrativo y ya como tal, hacer, ya llegar hasta el punto de cobro coactivo. ¿Listo? Bueno, aquí está pues toda la información adicional. Les traje como un tutorial pequeñito del paso a paso para poder hacer, de hacer la solicitud de devoluciones de saldos a favor con firma electrónica, que digamos esto, pues es el más, el más, ¿qué? El más reciente. Y, pues, adicional me parece importante porque muestra cómo es la interacción dentro del MUISCA, digamos, los que no hayan tenido la oportunidad como tal de ingresar al MUISCA para que vean cómo es el ingreso, más o menos cómo se ven las pantallas, etcétera, pues para que se familiaricen un poquito. ¿Listo? Entonces, por favor, les recomiendo que cuando inicie el video me escriban en el chat si lo ven bien y lo escuchan bien. Para las que tienen firma electrónica, es a través del sistema o el servicio informático que tiene dispuesto de devoluciones que vamos a volver a continuación. En este caso, ya estamos en nuestro servicio informático, en la URL dispuesta para el servicio informático de devoluciones y lo que hacemos es poner nuestros datos. Vamos a solicitar la devolución a nombre propio. En este caso, si es empresa, el NID, los datos que tiene el usuario para ingresar al sistema de la DIAN o a los servicios transaccionales de la DIAN, es el mismo usuario que debe colocar aquí en devoluciones. Colocamos nuestros datos, nuestra contraseña, e ingresamos. Una vez, hemos ingresado. No está viendo el video, entonces, lo compartimos de otra manera. Ahí tampoco lo ven. No, no se ve. No, no señora, no se ve el video. Ah, bueno, ahí siempre empezó a aparecer. Ahí sí empezó y listo. Entonces, devolvamos para que lo puedan ver desde el principio. Para las que tienen firma electrónica, es a través del sistema o el servicio informático que tiene dispuesto a devolución. Bueno, entonces, como podemos ver, pues está, ya tenemos la opción de los TIDs, ¿no? Para que nos hagan la devolución de las retenciones, la devolución de saldos a favor, perdón. Hay que tener en cuenta que, digamos, esos TIDs los podemos negociar, vender en su momento, o los podemos guardar y utilizarlos para el pago de las retenciones del siguiente año grabado. ¿Listo? Entonces, para que viéramos eso. Y quiero que veamos también, porque digamos que los cobros coactivos no son únicos y exclusivamente de los impuestos nacionales, sino, digamos, los impuestos distritales. Aquí hablamos específicamente de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, pero, pues, en general, pues todas las Secretarías de Hacienda pueden hacer estos cobros coactivos. Entonces, es importante no solo pagar los impuestos que se pagan directamente a la DIAN, sino también a las Secretarías de Hacienda, pues de cada uno de los departamentos. Entonces, la dirección distrital del cobro es una dependencia de la Secretaría de Hacienda que se creó con el fin de reanudar en una sola área el cobro administrativo que antes realizaba la dirección de impuestos de Bogotá y la tesorería distrital. Por lo tanto, tiene a su cargo el cobro de dos tipos de obligaciones. Entonces, están las tributarias, que están las declaraciones presentadas sin pago, las liquidaciones oficiales, la resolución de sanción y las facturas de impuesto predial y sobre vehículos automotores. Y las no tributarias, que están en el Código Nacional de Policía y Convivencia, contractuales, que son causales, penales, multas, liquidaciones del contrato con contravención urbana, contravención, sí, costas procesales, disciplinarios, incapacidades, normas ambientales, reintegros, requisitos, establecimientos, vigilancia, proyectos, bueno, estas serían como, pues, las no tributarias, digamos que se saldría un poquito del tema, vigilancia, de proyectos de construcción, tasas retributivas, tasas de uso de aguas subterráneas, con comparendos ambientales y contratos de cesión, ¿visto? Entonces, acá están las notificaciones, cómo lo hacen, ¿sí? O sea, digamos, independiente de la DIAN, pues, la Secretaría de Hacienda también tiene su proceso de una manera particular. Entonces, ¿qué son las notificaciones? Entonces, dice que las notificaciones son las comunicaciones oficiales que emite la dirección de cobros de Bogotá, ¿sí? O sea, esto hablamos únicamente, pues, en la Secretaría, estamos viendo el ejemplo de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, ¿cierto? Respecto a las situaciones específicas enmarcadas dentro de un proceso legal y con fundamentos en los principios de defensa y debido proceso. Su finalidad es dar cumplimiento al principio de publicidad para que puedan ser controvertidas y puestas en disposición por quienes resulten afectados, con lo cual se garantizan los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, ¿viste? Entonces, dirían, estos son los actos administrativos que veíamos en la clase pasada. La resolución emitida a través de las notificaciones tiene carácter de cumplimiento, sin embargo, en algunos casos se deja abierta la posibilidad de interponer algún recurso legal para apelar la decisión. Entonces, debemos estar muy pendientes y por estos temas es muy importante tener nuestra información también actualizada ante la DIAN, o sea, en el RUD o ante las secretarías de Hacienda de cada una de las ciudades o municipios porque a esa información sea de acuerdo a esa dirección y a esos correos electrónicos es de donde nos van a llegar estas notificaciones. Recordemos que los actos administrativos y, pues, en este caso las notificaciones tienen también unos tiempos establecidos para poder contestar y poder, pues, digamos, alegar eso que nos está llegando, decir, oiga, no, usted está equivocado, yo hice y pagué o se hice o no sé qué, pero si nosotros no tenemos nuestra información actualizada y nunca nos llegan las notificaciones, se nos vence el tiempo y ya, pues, siguen con los procesos para esto. ¿Listo? Las formas de notificar entonces existe notificación personal, notificación por aviso, subsidiarias, bueno, etcétera. Estas son las tributarias y, pues, están notificaciones de cobro y estarían las no tributarias que, digamos, que no nos competen, digamos, tanto en esta. están los, el procedimiento, entonces, acá están las obligaciones no tributarias, la rigen, la circular 019-2012 que establece los parámetros y requisitos de procedibilidad de cobro de las acreencias a favor de las entidades de administración central y de las localidades. ¿Listo? Y la circular DOC-01 de 2019 establece las directrices sobre el procedimiento de cobro coactivo, los parámetros y requisitos de la procedibilidad y la solicitud de cobro de acreencias a favor de las entidades de administración central y del sector de localidades del distrito capital. ¿Listo? y la circular externa de CO-0001 del 2020 que imparte instrucciones sobre el procedimiento administrativo de cobros, parámetros y requisitos de la procedibilidad de los títulos ejecutivos y solución del cobro a las acreencias por aspectos de sanciones por violación de las normas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Listo? Entonces, no solo hablamos de cobro coactivo en el Estatuto Tributario y solo para los impuestos nacionales sino también existe una regulación para los impuestos distritales y o sea municipales y departamentales que serían como los entonces cuando existe un remate entonces aquí dice con el fin de lograr el pago de las obligaciones no atendidas oportunamente por los deudores la dirección distrital de cobro emite una orden administrativa de venta forzosa en subasta pública de los bienes previamente embargados secuestrados y evaluados dentro de los procesos administrativos de cobro coactivo ¿Listo? Entonces pues aquí están los procedimientos debemos tener mucho cuidado con eso y es mejor realmente creería yo pagar de pronto las sanciones o sea uno lo mejor es pagar a tiempo si no logramos pagar a tiempo dos pagar sanciones y bueno lo que lo que haya que pagar los intereses moratorios etcétera de acuerdo pues a lo que ya hemos visto en los en los en las clases anteriores y si no pues ya vemos que que las tanto la DIAN la y como las secretarías de Hacienda tienen la facultad de hacer estos cobros coactivos de llegar a embargar y a rematar nuestros bienes listos o sea pueden llegar a embargar cuentas bancarias si tenemos fiducias pueden llegar pues a embargar bienes y hacer y hacer subastas de ellos etcétera